Que onda cabros, como extrañaba el locuendo en este canal. Como sabrán, el día de hoy mi mejor amigo llamado Pachi7848 publicó la primera ronda de su torneo, y me puso a mi contra unos dos weones que yo no conozco, pero Pachi nos dio como tarea en hacer un vídeo de que tan fuerte es esta versión del Bastatosaurio Rex, pero del canal llamado Seal Animations. Como yo no tenía nada que hacer, me puse manos a la obra para terminar esa wea, así que, querido público de otros países, les traigo, que tan poderoso es el Bastatosaurus Rex, de Seal Animations. Su origen es desconocido. No se sabe nada de él. En fuerza, pudo empujar al Gigantosaurus con su cabeza, pudo forcejear con este mismo con algo de dificultad, pudo morderle la cabeza al Gigantosaurus para luego empujarlo nuevamente, pudo darle una patada en la cabeza, pudo morder y levantar el cuerpo del Gigantosaurus para luego impactarlo contra el suelo, pudo impactar el cuerpo de este mismo contra un árbol para luego matarlo, pudo atacar a la Indominus Rex de un mordisco para luego tirarla contra el suelo y también levantarla con algo de esfuerzo, pudo chocar contra el Carnotaurus de Disney para luego forcejear con este mismo, también pudo sujetar al Carnotaurus e impactarlo contra un tronco, aunque lo hizo con ayuda de Rexy, y pudo morderle el cuello al Carnotaurus en cuestión de segundos. En resistencia, soporto que le mordieran la mandíbula, soporto que el Gigantosaurus lo impactara contra el suelo, que este mismo le arrancara el brazo, soporto ser rasguñado, mordido y aplastado por la Indominus, aunque al final terminó muriendo, y también soporto ser humillado por el Carnotaurus. En velocidad, solamente pudo esquivar los ataques de sus tres rivales, aunque también pudo atacarlos sin que ellos reaccionen. En inteligencia no demostró casi nada, porque sigue siendo como su versión original, o sea, tener el comportamiento de un animal salvaje que caza por deporte. En armamento solo posee sus colmillos. Lamentablemente no tiene hacks. En sus debilidades están que es muy agresivo e impulsivo al momento de atacar, y que se comporta como un animal salvaje. Muy bien, ahora veamos su ficha. Y listo, hasta acá dejo el vídeo, perdónenme si fue muy corto o mal argumentado, es que es mi primera vez haciendo este tipo de cosas, si ustedes creen que me equivoque en algo, me lo pueden decir en los comentarios, sería todo un placer. Mientras tanto, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que nosotros podamos crecer como familia o comunidad. Música Música